Muy bien, continuando con esta segunda práctica integral de reforzamiento, ¿no es cierto?, nos toca un tema, desarrollar o recordar un tema importante, el tema de las analogías, ¿no? Usted se acordará que las analogías, ¿no es cierto?, corresponden a una progresiva comparación, comparación, ¿correcto?, de razones. Profe, ¿esto qué quiere decir?, quiere decir que las razones se pueden establecer o se pueden dar a través de las relaciones entre pares de palabras, ¿correcto?, eso es lo importante, entre pares de palabras, a partir, ¿no es cierto?, o a pesar de que las palabras sean disímiles o con un significado. Lo importante no solamente está en establecer la relación entre razones, sino también entre la comparación de términos, ¿cierto?, por eso es que a partir de esta comparación se aplica o se plantea el método RON, ¿correcto?, profe. ¿Qué cosa era el método RON? Recuerda, amiguitos, que el método RON es la relación, el orden y la naturaleza de los elementos. Siempre es importante que para desarrollar este tipo de ejercicios, hallemos o encontremos primero la relación interna. Después de encontrar la relación, ¿no es cierto?, esta relación del par base, o esta relación del par elemental debe tener un orden, ¿no es cierto?, ese orden debe estar establecido en la respuesta. Y finalmente, siempre cada ejercicio de teologías, ¿no es cierto?, tiene que ver con un tema particular. Ese tema es el que se desarrolla en el ejercicio y a eso se le conoce como naturaleza. Pero, claro, cada relación tiene un nombre. A esos nombres que tiene cada relación se le llama tipo, ¿no es cierto?, analógico. Y tienes que saberlo. ¿Por qué? Porque a través de los tipos analógicos no solamente doy el nombre a estas relaciones, sino que es mucho más fácil encontrar la respuesta para estos ejercicios, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no?, y acá, ¿no?, vamos a desarrollar, vamos a poner el tipo analógico en cada uno de los elementos. Dice, en la pregunta número 7 de nuestro ejercicio, ¿no es cierto?, la pregunta número 7 de nuestro ejercicio. La pregunta número 7 dice, trompa elefante, trompa elefante. Entonces, profesor, si aquí me están preguntando sobre trompa y sobre elefante, ¿no es cierto?, la pregunta sería, ¿no?, ¿cuál es la respuesta? ¿Con qué relación se está dando entre trompa con respecto a elefante, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respuesta entre trompa con respecto a elefante? A ver, por ejemplo, la relación que se establece el trompa y el elefante es la relación de que el elefante es el todo y la trompa sería su parte, ¿no es cierto? O sea que la relación, profe, o el tipo analógico sería, sería parte, ya, todo, ¿correcto? Ahí está, parte todo. O sea que la respuesta, profesor, tendría que tener ese orden, parte todo, ¿correcto? Debe tener ese orden, parte todo. Entonces, profesor, si eso es de alguna manera la relación y ese de alguna manera corresponde el orden, ¿cuál sería la respuesta? Estamos hablando de animales, ¿cierto? Entonces, si es animales, podemos determinar que por la trompa el elefante respira, que por la trompa el elefante de alguna manera puede utilizar eso para alimentarse o para comer. Y estamos hablando de animales, ¿cierto? Por eso la respuesta correcta sería pico, pájaro. Alternativa B. Pico, pico, pájaro. Recuerda que eso se lee esa y eso se lee como, ¿no es cierto? Tenacidad meta es causa-efecto. Si yo tengo tenacidad, si yo persevero, voy a conseguir la meta que quiero. O sea, sería causa y el otro sería perfecto, ¿no? El efecto o lo que yo quiero es llegar a la meta. La tenacidad o la perseverancia me conduce hacia la meta, ¿no es cierto? Tenacidad es a meta, ¿como qué, profesor? Tenacidad es a meta, ¿como qué? Además, tenacidad es una cualidad, ¿no es cierto? Importante, las personas perseverantes. Tenacidad es a meta, ¿como qué? Como valentía es a hazaña. Si yo tengo valentía, ¿no es cierto? Si yo tengo valentía, entonces definitivamente voy a cumplir con la hazaña que se me ha encomendado o que yo me he propuesto. ¿Correcto? Ahí está. Valentía, hazaña. Luego tengo escritura y tengo cuneiforme. Ya. Cuneiforme es un tipo de escritura. O sea que podemos decir que la relación o el tipo analógico que corresponde a escritura y a cuneiforme sería un cierto género, género, especie. La escritura cuneiforme era la escritura que utilizaban los egipcios, ¿no? A partir de los fenogristos, ¿no? Entonces, escritura cuneiforme, ¿no es cierto? Yo me pongo a pensar y digo, claro, cuneiforme es un tipo de escritura, ¿no es cierto? Si cuneiforme es un tipo de escritura, ¿cuál sería entonces la respuesta? Un tipo de idioma, y hablando de las condiciones comunicativas, un tipo de idioma sería, de alguna u otra manera, el quechua, ¿no es cierto? Alternativa C, idioma sería a quechua, ¿no es cierto? A quechua. Muy bien, perfecto. Ahora, celular, batería es lo mismo, ¿no es, profe, no? Que arriba. Celular es el todo y batería es la parte, ¿correcto? Pero estamos hablando de electrodomésticos, ¿no? O estamos hablando de elementos eléctricos. Celular es a batería, celular es a batería, ¿no es cierto? Así como que, así como linterna es a pilas. Además, porque el celular no funciona sin la batería, entonces la linterna tampoco funciona sin las pilas, ¿correcto? A alternativa de linterna es a pilas, ¿correcto? Ahí está, muchachos, y esas serían las respuestas para las analogías. Es importante recordar que cuando yo desarrollo analogías, debo tener en cuenta, ¿no es cierto? La relación, el orden y la naturaleza, y sobre todo los tipos analógicos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, para hablar de relaciones incompletas, hablamos de cosas importantes. Primero, hablamos de sustracción de palabras. ¿Qué pasa cuando me enfrento a lo que serían las oraciones incompletas? Me estoy enfrentando a oraciones que no tienen sentido, ¿no es cierto? Oraciones que han perdido el sentido, ¿no es cierto? Porque se les ha sustraído palabras, se les ha quitado coherencia. Es por eso que a partir de la sustracción de palabras, podemos decir que una oración debe tener tres condiciones básicas para el desarrollo de estos ejercicios. Primero, debe haber una consistencia, consistencia lógica. O sea, que todos los elementos predispuestos en la oración deben ser correctamente ordenadas. Se debe respetar su gramaticalidad y se debe respetar también su constitución. Luego de la consistencia lógica, tenemos que tener en cuenta la concordancia. La concordancia. La concordancia gramatical. Profe, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que si la oración está expuesta en plural, la respuesta también tiene esa condición. Esa es posición en plural, ¿correcto? Eso es muy importante que recuerdes. ¿Ya? Y finalmente, lo que hay que tener en cuenta también, aparte de la concordancia lógica y la concordancia gramatical, es que toda oración incompleta depende de la precisión. De la precisión léxica. Eso me quiere decir que hay que saber qué tipos de palabras vamos a agregar para completar el sentido oracional. Pero sin forzar la respuesta. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Esto quiere decir, amiguito, que las propias oraciones determinan qué palabras voy a colocar. Por eso hay que seguir siempre los rastros verbales, ¿no? Profe, ¿qué son los rastros verbales? Son los espalos en blanco que hay entre una palabra con respecto a otra. Las palabras que van antes y después del rastro verbal son las palabras que me determinan qué palabra va a completar el sentido oracional. ¿Correcto? Eso también es muy importante recordar. Entonces, profesor, de acuerdo a eso, ¿podemos empezar a trabajar con oraciones incompletas? Claro que sí. Muy bien, por acá veamos entonces, ¿no? Dice, todo el mundo quiere tener un, pero pocos se toman la de ser uno. ¿Ya? Entonces, acá me hago la pregunta yo. ¿Todo el mundo quiere tener un qué? ¿Qué cosa quiere tener todo el mundo? La rastro verbal me dice que debo tener algo, pero pocos se toman. O sea, quiere decir que todos quieren, pero muy pocos se atreven a hacer esto o muy pocos lo hacen, ¿no? Entonces, la respuesta correcta en la once, por esta discrepancia, sería, todo el mundo quiere tener un amigo, ¿no es cierto? Pero pocos se toman la molestia de ser uno. ¿Correcto? La respuesta correcta en la once sería la alternativa C, la alternativa C, es amigo, ¿no es cierto? Y por acá, molestia, ¿correcto? Ahí está, amigo y molestia. Pregunta doce dice, en nuestra sociedad se confunde libertad con libertinaje. Los medios de comunicación amparándose en la libertad de, pueden incluirse en la que el hombre reserva para sí. Claro, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Pero para eso, claro, los medios de comunicación dicen, libertad de prensa, dicen, ¿no? Libertad de prensa. Pero claro, ya confunden la vida privada con la vida pública, y eso es un problema. Que claro, en estos casos, en estos contextos, no se van a poder diferenciar. ¿Correcto? Entonces, el profesor puede haber una respuesta ahí, en la número doce, la respuesta correcta es la A. La libertad de expresión puede incluirse en la vida que el hombre reserva para sí, ¿cierto? Alternativa A. Pues acá, colocamos expresión, expresión, expresión y vida. ¿Correcto? Expresión y vida. Vamos a la pregunta número trece, dice, muchos que todos se mueven más deprisa. De ahí, el malestar de los que en sus respectivos campos no soportan más la rutina. Profe, ¿y ahí cuál sería? Ahí, chicos, ¿cierto? Muchos consideran, ¿no?, que todo se mueve deprisa. De ahí, el malestar de los profesionales que en sus respectivos campos no soportan más la rutina. El término campos se refiere a profesionales, ¿no? Son términos que se destacan allí. Por eso la respuesta correcta es la B, ¿cierto? Por acá colocamos, consideran, consideran, y aquí, profesionales. ¿Correcto? Ahí está. Profesionales. Y la pregunta catorce, ¿la difamación es la acción y efecto de a alguien a través de la información que resulte contraria a su o buena fama, ¿no es cierto? Entonces, ¿allí qué podemos decir? Estamos hablando de la difamación que tiene que ver con algo concreto. ¿La difamación es la acción y efecto de qué? De elogiar a alguien a través de la radio de información que resulte contraria a su qué? A su honestidad o buena fama. ¿Correcto? Están difamándolo en público. Respuesta por entonces la D, ¿no es cierto? Sería acá, elogiar. Elogiar. Sería en este caso radio. Y sería en este caso honestidad. ¿Correcto? Y con eso estamos completando el sentido contextual, estamos completando el sentido de la oración y estamos completando la concordancia gramática. ¿Correcto, chicos?